Son casi 500 años de relación entre jesuitas y personas laicas y la creación de redes que pongan los medios para garantizar la sostenibilidad de la misión. Las universidades jesuitas nos enorgullecemos por contar con una red global de hombres y mujeres, alumnos, exalumnos, colaboradores, profesores, amigos y aliados han hecho suyo el desafío de transformar la realidad a través de la educación comprometidas con el servicio a los demás y con la promoción de una sociedad más justa e inclusiva. Mi vida universitaria ha estado llena de nuevas perspectivas, de crecimiento, de lucha y desafíos pero sobre todo de un aprendizaje rodeado de tejidos de solidaridad. Una beca no solo cambia tu vida sino también a las personas que te rodean. Representan sobre todo el creer en un potencial que muchas veces es silenciado o limitado por solo herramientas económicas. Les invito a seguir construyendo puertas y puentes escuchando activamente a los jóvenes que con tanta fe esperan una carta como la que yo recibí aquel día. Por ello, es indispensable que Libero Puebla cuente con recursos especiales para sostener y ampliar su capacidad de respuesta, para facilitar el acceso a la educación de las juventudes del sur geográfico y socioeconómico de nuestro México. Como una expresión de esta apuesta de nuestra universidad, hemos creado el Fondo Educativo Impulso Ibero Puebla que es un proyecto prioritario de nuestra institución para fortalecer la viabilidad de nuestro proyecto educativo y afianzar nuestra misión universitaria al servicio de la sociedad. Hoy, para nosotros es un enorme motivo de esperanza sumar nuevos nombres a nuestro muro de la gratitud que es un símbolo que busca hacer patente y duradero nuestro reconocimiento a quienes generosamente han contribuido a consolidar nuestro proyecto educativo como un bien público abierto a quienes comparten el interés de mejorar el mundo.